Hola cachaditos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estoy con mi hermosa madre, que le vamos a enseñar a hacer a los paisanitos hoy madre? Buenas tardes paisanitos, pues vamos a hacer una deliciosa chicha. Que vamos a necesitar para hacer nuestra deliciosa chicha madre? Pues acá en Boyacá se compra una librita de harina, se cocina, y se le echa un hojito a rayar, un cogollito de labrel, y tantita miel y ya. Paisanitos, acompáñennos en este video y les vamos a mostrar como hacer esta deliciosa chicha. Madrecita, que es lo primero que vamos a hacer para batir nuestra deliciosa chicha? Pues ponemos la hojita, le agregamos la agüita, lavamos la hojita y la abrimos, y la rayamos. Que es? Muéstrala a la gente que es. Mire, ellos. Mire, que es? Lavrel y arrayal. ¿Cuál es el laurel? El, y el arrayal, ese de mí. Para que quede rica. Ok, y se lo echamos aquí a la olla? La agüita que herva, que cocine, ni que echa le ojos a una sopa. Madrecita, que vamos a hacer ahora? Pues ya exaltamos la masita, ahora echarla otra vez, que herva y hierva. Espere, cuéntenos como exaltó la masa. Pues compré la harinita de maíz y con el cucharón, le eché agüita y con el cucharón la batir, la batir para no meter las manos. Ah, listo. ¿Y ahora qué va a hacer? Echar ahí, que herva y hierva a mí. Ah, y listo. Y listo. Y ya. Madrecita, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues dejemos la que herva bien hervía, la dejamos enfriar, la echamos en un canequito chiquito a hervir y mañana ya está para tomar. O sea, se tiene que dejar reposar por cuántos días? Por dos días nada más, que no cae muy fuerte. ¿Por dos días? Sí, mi hija. Ah, listo. La chicha que preparamos hoy estará para tomar en tres días. Sí, mis escachaditos. Entonces en tres días vamos a hacer un video donde vamos a probar nuestra deliciosa chicha. Estamos seguros que nos quedó deliciosa porque acá mi madrecita hermosa es una experta preparando chichas de Boyacá. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Que viva el campo! ¡Que viva!